Y yo, ¿qué pasó, niño? Esto es el Cypher, un Van Rooster. Sirat You está en el habla, díceselo. ¿Cómo? 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 Dice, hey. Todos mis códigos binarios, negro y blanco. Los sicarios de tu barrio como Monty Python. No hay prisa, voy pa'l Cairo, mal fario. Talking Rabbids, Johnny Darko, all my homies got low. Comercio piedra de Ony, se te come la de Throttinger. No te asomes al vórtice porque, holy shit. ¿Tú de verdad que quieres ver la luz? La mierda es un Cardyceph creciendo desde dentro. Surge tu ataúd, perro. Lengua azul, get not equal to us. Traigo perico pa' que digas luz. Chiquitos locos los dos, estrictos locos motor. He visto el micro como Mirko, crocón, mi niño. Harto ya de escuchar esas canciones. Hay más, brother, crecen varias como Tabayba, joven. Got five on it, mi círculo cerrado como las calzones. Te recibe igual que el Shaq Cartonex. That's my code. Hey, yo chef, this, keep them the energy. Living with OGs, malivio soltando tu shit. Si quieres guerra fijo vas a morir. En diez minutos te hago un kit. Y tú que sabes de mí. A falsos males por mi paso interior, let it go. Popo, quise dejarlo ir, pero sin darme cuenta volvió. No se aguanta una tormenta, le faltó la rapió. No vendió, perdió la suerte, todo lo que le pasó. Tiro barras, se te ponen los pelos de puta. Shaq is, tengo la rabia pegada a mi nuca. Nunca dije nunca. Pero si siempre, lo de siempre, ¿quién le echó la culpa? ¡Que la vi puta! Levanta del sofá, del cielo no cae nada. Hoy preocupado porque coño pasará mañana. Suelto palabras de peso sin tener una tana. Tengo la guardia en la soma repada. Descansando en el general y dice, no todos queremos el trono. No generalices, la fe. Hasta que me coman las lombrices. El disco del año contra tu single. Hermana, no es simple. Años de carrera igual que Martin Scorsese. Entiendo que esto es lo que hicimos, algunos les confieses. Dilo que te piques que ni Dios te hizo ni caso. Y que fuera mi grupo al que escogiesen. Convences a niñas hablando en inglés. En la calle no te eligen, es solo por elige. A mi hermana le ofrecieron un contrato en el café. Pero na, ya tiene tres ceros en el contactless. Volviendo a casa en un taxi. De la ciudad de Julio Anguita aterricé por Madrid. Ni Polo, ni Stony, ni iPhone, ni Audi. Mis fans saben que cuido más mis letras que mi outfit. Dicen que nadie profeta en su tierra. Y nosotros somos la voz de todos los currantes del sur. Si yo no soy nadie, piensa y tú. Vamos a hacer historia, lo gualada y pensa y tú. Lo tengo claro, sí, por fin lo tengo claro. Creo que soy un poeta en tiempos de disparos. No sé agarrar un fusil hermano, pero dame una letra y hago que lo suelte cualquier soldado. Yo lo dio en mis ojos, puso amor en mis trozos. Me dijo todos los fotos, necesitan un claro. Mi niña y yo te haría el amor como si fuese un esclavo. Durante más de cien años sentenciado. Cosas pintan demasiado feas por aquí. No sobran razones para delinquir. Pero es que es un delito hasta sobrevivir. Si se lo miran por ellos, ¿quién mira por ti? Te condenan por robar un hierro más que por horcar un perro. Porque ellos no harían lo primero, pero lo segundo sí. Dime, ¿te duele igual que a mí? Por tu culpa de la zarpa. Notar de caster, largo el filo de la parca. Dando pasos claves, frases cortas, copa larga. Fumando estático. Dar rojo el hueso donde duele, dime clásico. Temperatura digna de árticos. Notar frío, sigo en guardia. Torren más altas han caído. Barna al pueblo, bajo a cero. Subo a cien, tranquilo. Dijo el mío que lo haré si me espabilo. Toca palma, ni que valgo. Nunca fue por pelas, nunca hubo pelas. Entré en escalera, subo y bajo. Dámelo todo y espera que vuelva. Sacaré algo de eso si te esperas. Me quité de esa mierda. Todo lo tiro de freestyle porque esta mierda es pureza. Con lo mío sé, batalla de promesas. Urban rustics, esta mierda es mierda. Esta mierda es buena, desde banda. Como darle fuego al gas. Sin peluco y con el tiempo al cuello. Como Playboy, bla, bla. La muerte de los talones como el hash. Infame, si a la camisa le cortan las mangas, se te cae el hash. Looking for the cash, no querer más. Es impensable en este mundo material de un material desagradable. Presión arterial, serial, tensión palpable. Puta, no eres especial por tragar más sable. Solo cuando se empapao, alguien me echa un cable. Pero ya he bajado a la calle con el chanda impermeable. Lo que eres meable, más que un mueble en un container. Y esa música no es respetable, aunque le guste a alguien. ¡Vamos! ¡Está colgado! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Es despreciable aunque nos haga sentir. No sé improvisar, pero voy a fluir. Bueno, mejor vivir aquí con mi team. Que parecemos el Barcelona con el Intrim. Mira cómo te lo hago sin improvisar. No he rapeado en mi vida y menos lo voy a hacer ya. Mejor eso de cantar. Así que ahora un poco de mi flow os voy a demostrar. Desde acá improvisando y cantando. A toda la gente escucho gritando. A improvisando. Es que eso me sale de dentro improvisando, cantando, sintiendo, viviendo, soñando. No puedo vivir en esta vida sin cantar. Me la voy en el papel hasta el amanecer. Ah, trastornos, patologías. Querías porno, tomasodomía. Recuerdo cuando al menos lo reconocía. Antes eran los fines, ahora casi todos los días. Y quiero agarrar pata, parasitología. Hoy no tengo el día pa' psicología barata. Ya sabes que estoy loco, tía. Al lesibar y a la jordura que me queda. Colgao, pero no de un gancho. Aunque lo tenga cuando las engancho. Zaparrancho de combate. Equivo un par de frases y me quedo tan pancho. Pero no me quito ni me saco. Este no sé qué ni cómo. Ahora es el cuadro. Mañana ya veremos. La jodimos, pero volveremos a intentarlo. Hay luz, al final del túnel saldremos del pozo. Cuervos trae malas noticias. Basta con verme los ojos. Aprovecha por si te lo quitan. Cierro y me la nudo. Cierro y me la nudo.